Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También se pronunció al respecto del caso de Florensca C. fue el presidente Enrique Peña. Desde Durango dijo respetar la resolución del máximo tribunal del país. En los términos que así lo resuelve y decida el asunto, porque es un tema que está siendo valorado, analizado, por un poder para con quien hemos comprometido respeto total y una colaboración institucional. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.